Volviendo a su Palabra con el Pastor Mario Villegas Quédate aquí Señor Veamos en las Sagradas Escrituras, en el libro de Mateo, capítulo 17 y el versículo 4 Dice la Escritura Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí Si quieres hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías Aquí el apóstol Pedro quiere quedarse en ese momento Es tan glorioso el acto que le ha impactado tanto que dice Señor Pedro aquí llama Señor y esa palabra Señor viene del griego kurios Que significa dueño El apóstol Pedro está reconociendo a Jesús como el dueño, como Dios Y sucedió que apartándose ellos de él Pedro dijo a Jesús, Maestro Bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos tres enramadas Ahora dice en el libro de Lucas 9.33 que Pedro llama a Jesús Maestro No solamente como el dueño, sino como el Maestro Pero dice ahora el libro de Marcos, algo interesante, Marcos 9.6 Dice porque no sabía lo que hablaba, pues estaban espantados Pedro, como siempre ha sido por su temperamento, se atreve ahora a decirle a nuestro Señor Jesucristo Que se quede en esta tierra con Moisés y con Elías y que ellos también se quedan Pedro no entendía todavía que Jesús tenía que cumplir una misión Todavía no entendía esto de la transfiguración No entendía que la transfiguración de Jesús era un motivo Para que ellos fortalecieran su fe en el cumplimiento de la misión de Jesús Pedro está tratando de que Jesús no cumpla la misión en cierto sentido Porque quedarse aquí en la tierra, pues no era finalizar la misión de salvación Y dice la escritura que él no sabía lo que hablaba Como aquí lo menciona la escritura Todavía no entendía que la misión de Jesús era de salvación Y tenía que cumplirla hasta el final Hoy nosotros como iglesia Tenemos que comprender que también necesitamos terminar una misión Jesús nos dio esa orden Ir y predicar el Evangelio Enseñándole a la gente que viene a un reino Y esa es la oración de Jesús que nos la enseñó allá en Mateo 6.10 Venga tu reino Ese es el reino de la gloria Pero es aquí que nosotros como pueblo de Dios Necesitamos predicar el reino de la gracia De la oportunidad Predicar de Jesús que vuelve pronto Como fue su promesa en Juan 14 del 1 al 3 Vendré otra vez Pero para que nosotros como iglesia estemos preparados para su venida Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo Para que Él nos confirme nuestra fe Que haga de nosotros instrumentos de salvación para otros Presentándoles este maravilloso Evangelio De que Jesús vuelve Que Jesús viene para dar la recompensa a todos aquellos Que lo aceptaron como su salvador personal Hoy también nosotros tenemos que comprender Que no nos vamos a quedar aquí Vamos a ir un día al reino de los cielos Pedro decía quédate Pero Jesús dice voy a preparar lugar para ustedes Nos iremos un día Y viviremos con Él por toda la eternidad Bendiciones del Señor Y feliz día con Cristo